¿Qué dijeron? Me miraron para abajo, ni siquiera por respeto La llamada me atendían Pero gracias a mi gente y mi trabajo Hoy las cosas han cambiado Cuantas vueltas a la vida Ahora andamos como al cien y pasadito Mi negocio va jalando parejito Y esos compas que me negaron favorendos Invito a ser mejores porque el mundo es muy chiquito No se sabe cuantas vueltas a la vida Ahora yo soy el de arriba Ahí les mando un saludito Y esto es puro promociones sin ándaro Casi nada, cari y domes Y puro costeño sin caos Ahora tengo lo que siempre había soñado Pues mi amigo el que está arriba es el que siempre me ha ayudado Qué bonito es coronar lo que has soñado Pero vamos pa' delante que esto no se ha terminado Cuantas veces me miraron para abajo Ni siquiera por respeto la llamada me atendían Pero gracias a mi gente y mi trabajo Hoy las cosas han cambiado Cuantas vueltas a la vida Ahora andamos como al cien y pasadito Mi negocio va jalando parejito Y esos compas que me negaron favorendos Invito a ser mejores porque el mundo es muy chiquito No se sabe cuantas vueltas a la vida Ahora yo soy el de arriba Ahí les mando un saludito No se sabe cuantas vueltas a la vida Gracias.